No hay un día más comodorense que el 13 de diciembre. Desde hace 113 años algo nos marcó para siempre. Durante mucho tiempo nos dijimos que buscando agua encontraron petróleo. Pero es probable que el oro negro retumbó tanto desde las raíces de la tierra que ya sabían lo que venían a buscar. El resultado lo conocemos y es en parte lo que nos define hasta el día de hoy. Una historia alrededor del petróleo. El legado de Mosconi. El legado ypefiano de una nación que apuesta al bienestar de un pueblo. El legado del esfuerzo que hoy se mantiene vivo en cada trabajador y trabajadora. Todos ellos son legados que recibimos con orgullo. Son herencias que nos dan un carácter y nos hacen lo que somos como ciudad. Pero también son legados que padecemos. Porque tenemos muy presente que junto a una historia de brazos abiertos a quienes quieran venir a compartir la vida en Comodoro tenemos también un pasado de crisis y renacimientos. De periodos cíclicos que conocemos de memoria y que en la cresta de la ola o en el fondo del mar sabemos que algo distinto vendrá después. El 13 de diciembre resume la historia de un pueblo que tantas veces aportó a nuestra provincia y a nuestro país aunque sentimos que la reparación nunca alcanza. Quizás esta historia comienza a escribirse de otra manera pero es imposible pensarnos sin el latido del petróleo bajo nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!